Y le damos la bienvenida a Juliana Martínez, ella es presidenta de la Asociación Civil Creando Huellas y además nos acompaña Flavia Lombardi, que es miembro de esta asociación. Chicas, bienvenidas. ¿Cómo están? Gracias por venir. Hola, buen día. Muy bien. Bueno, un gusto tenerlas por acá. Para los que no conocen todavía Creando Huellas, ¿de qué se trata? ¿Para qué se juntan estas mamás y papás, por supuesto, que forman parte de esta asociación civil? Mira, nosotros nacimos como un grupo de WhatsApp, de mamás de chicos con síndrome de Down. Nos fuimos conociendo en las terapias, en algunos encuentros y nos unió la idea de poder compartir todos estos sentimientos y estas sensaciones que teníamos como papás nuevos con un chico con síndrome de Down. Así que nos fuimos juntando cada vez más y surgió la idea de hacer una asociación. Cuando planteamos el tema de hacer una asociación, dijimos que podríamos abrirnos a otras discapacidades. Porque esto de ir a una terapia y encontrarnos con otras familias y darnos cuenta que ellos también pasaban por los mismos sentimientos y por los mismos momentos que pasábamos nosotras. Y no tenían grupos de contención. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué no apapachar, como quien dice, a otras mamás y poder compartir todos estos sentimientos? Entonces nuestra misión vendría a ser eso, contener, apoyar. Brindar información también, ¿no? A un papá, mamá, primerizos que se encuentran, que van a tener, por ejemplo, un chico con síndrome de Down y se encuentran con un mundo nuevo, ¿no? Y no tienen herramientas quizás. Y otras mamás que ya están muy duchas, les pueden aportar muchísima data, muchísimos consejos. Está buenísimo. Eso básicamente hacemos en el grupo de poder orientarlas y decirles por dónde tienen que ir. Si bien nosotras somos mamás de chicos chiquitos, porque mi hijo tiene siete años, pero ya es un camino recorrido. Entonces por lo menos los primeros siete años se pueden compartir. Muy bien. Además considero que la contención es distinta. Quizás uno con los médicos, los profesionales, psicólogos y demás, recibe esa contención que necesita a la hora de tener un hijo con alguna discapacidad. Pero ustedes como pares, me parece que es distinto, que es más cálida, que se encuentran de forma diferente, ¿no? Sí, pero ahí voy a hacer una aclaración. No siempre desde los médicos nosotros encontramos la contención. Desde el momento que dan el diagnóstico, ya está mal, ya va todo para atrás. Ya el médico asusta, por ejemplo. Sí, porque brinda un panorama quizás muy negativo. En la mayoría de los casos lo dan como una mala noticia. Es más, hay un grupo en Córdoba que se llama Mamá Hub y ellos están en camino con un proyecto que es el diagnóstico humanizado. Ya están en Buenos Aires en el Congreso, porque sí, para que los médicos, enfermeros y todo lo que están recibiendo a ese bebé, que den un buen diagnóstico, que no sea una mala noticia, porque no lo es, al contrario. Es una condición más con la que el chico puede nacer y está bueno que desde el primer momento te digan, che, tranqui, va a estar todo bien, se puede salir adelante. La manera cordial de comunicarlo, la amabilidad de las palabras, porque como lo comunicas muchas veces es el pronóstico o el tencho que le pueden poner a tu hijo. Por supuesto. Y esa familia se va con toda esa información y no es para nada alentadora. No, sin dudas. Chicas, este fin de semana, no, perdón, el siguiente, va a haber una charla en el departamento de Junín muy interesante a cargo de un profe. De hecho, es una charla que ya ha sido declarada de interés a nivel provincial y me gustaría que nos cuenten de qué se trata, para quiénes está orientada esta charla, este taller. Bueno, la charla se realiza el 5 de noviembre en el departamento de Junín, en el Polideportivo de la Colonia. Hay lugar para 3.000 personas. Bien, muchas gracias. La verdad que es una propuesta, llevamos dos meses de trabajo, bastante importantes. La propuesta se planteó un sábado para que las familias no nos dijeran que tenían o la escuela o las terapias, para que las docentes pudieran asistir sin tener que faltar al colegio, las terapeutas. Eduardo Sotelo es un profesor de educación física y que él siempre, en todos sus videos y en las entrevistas, dice, tengo que explicar que aparte de profesor de educación física, me formé en desafíos en el desarrollo. Me formé en discapacidad, arma proyectos, talleres, capacita, ha recorrido casi toda la Argentina y bueno, una deuda pendiente era Mendoza. Hacía mucho que nosotros queríamos que viniera a Mendoza para formar a las familias y darle estrategias y herramientas a los profesionales. Perder el miedo de estar con una persona con discapacidad. ¿Qué es lo que pasa cuando te encontrás? ¿O en una colonia de vacaciones o querés llevar a tu hijo a hacer deporte o en la escuela? Sí, las mismas escuelas que no reciben a los chicos con discapacidad. O que te reciben, porque hay una resolución que respalda que deben ser recibidos. Están como obligados, ¿no? Pero una cosa es recibir y otra cosa es realizar la inclusión real. Adaptarte a las necesidades de esa persona. ¿Consideran que falta mucha inclusión todavía a nivel social? Ahora hemos visto que ha avanzado mucho, incluso muchas instituciones que brindan trabajo y demás, pero consideran desde su experiencia que todavía falta y vamos por un buen camino, pero falta. Sí, falta. Es una realidad. Sobre todo en las escuelas. Yo creo que más allá de esta ley que los obliga, hace agua. Porque no siempre se los recibes más. Los reciben mejor los compañeros, sus compañeritos. Que los directivos, que los maestros, porque siempre el primero es, no estamos preparados. De entrada ya. Claro, por una barrera. No, nosotros no nos enseñaron, eso es para escuela especial. Y no, no es para escuela especial. Es más, está visto que los chicos con alguna discapacidad, algún desafío en el desarrollo, avanza mucho más rápido cuando comparte un lugar con otro chico sin discapacidad. Claro. Porque si uno ya de por sí acota sus posibilidades y no le permite al chico brindar todo el potencial que tiene, ¿no? Por supuesto. Exactamente. Y lo que los chicos con discapacidad transmiten a los otros niños. Yo veo la diferencia en el grado de mi hijo, que va a segundo grado, y es un grado reunido, muy confeso. ¿A qué escuela va tu nene? A la escuela Mitre, Bartolomé Mitre. ¿Es una escuela? Es una escuela pública. 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 Bien. Va al turno tarde. Bien. Y el grupo es re lindo, reunido. Bauti es un compañero más. No hacen ningún tipo de discriminación, nada. Excelente. Ni los niños, ni los padres, ni los docentes. Es que yo creo que como niño también te enseña muchísimo tener un compañero en este caso. Y respetar las diferencias. Porque si siempre lo ves de lejos, si siempre lo ves en otra escuela, en otro ámbito, nunca vas a tener el trato cara a cara para decir realmente, este chico es igual a mí. Naturalizarlo. No tiene nada diferente. Y que todos somos distintos, todos tenemos ritmos distintos. Tengamos o no tengamos discapacidad, todos somos diferentes. Por supuesto. Y eso le estás enseñando a los chicos y compartir la solidaridad, el apoyo. A mí me pasa por ahí que la docente de apoyo por determinada situación no puede venir. Y yo sé que sus compañeros van a estar. Y que mi hijo les puede preguntar, sentir ese acompañamiento. ¿Qué edad tiene tu nene? Martín tiene 11 años. Ajá. Y también va a un colegio... Va a una escuela pública de Maipú. Que tiene condición del espectro autista. Y lo que yo veo, por lo que vas hablando con distintas mamás, la principal barrera se está dando no solamente, a ver, decimos educación, pero más en la educación privada. Es la principal barrera. Que te ponen un cupo, dicen, bueno, si recibimos es un solo niño con discapacidad, ya esa es una barrera. O, no, nuestro colegio no está preparado. Y bueno, ¿qué hacemos como institución para prepararte? ¿Y dónde creen que radica esa diferencia entre público y privado? Porque tienen reglamentos internos, derecho de admisión. Entonces, no corresponde por ley, pero lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo. Se respaldan entonces en esa normativa interna que tienen y con eso se lavan las manos, ¿no? Sí. Y bueno, la charla es para esto, para que los docentes puedan recibir esa información. Son ocho horas. Fundamental. Es una jornada bastante larga. Porque es una charla taller, ¿no? Es una charla taller. Bien, perfecto. Van a recibir herramientas para la intervención, para el juego, para patios heterogéneos, donde todos somos distintos y podemos interactuar. Y vemos a ese niño solo en un recreo o en el aula, ¿por qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo ayudar? Son todas las herramientas que queremos brindar ese día. Qué bueno, qué bueno, chicas. Está espectacular. ¿Hay que comprar una entrada? ¿Es gratis? ¿Cómo pueden hacer las personas para reservar su lugarcito ahí? Es gratuito. Es gratuito. En nuestras redes, en Facebook o en Instagram, pueden ingresar creando huellas y está el link para la inscripción. Ah, perfecto. Es gratuito. Bien, pero se tienen que inscribir previamente. Previamente, sí, porque cuando lleguemos al límite de inscriptos, no. Claro, no ingresan nada más. No preocupo. Claro, perfecto. Bueno, chicas, ojalá puedan asistir muchísimas personas, desde padres, docentes, personal, no docente también de las escuelas, porque todo el entorno tiene que estar preparado y tener todas esas herramientas para que estemos siempre un pasito más cerca de la inclusión, de la inclusión real, ¿no? Inclusión real. Estamos hablando de eso. Chicas, un placer. Gracias por venir a todos. Suerte para sus niños en lo que resta de este ciclo lectivo, que les vaya muy, pero muy bien. Y ojalá esta charla sea con todos los éxitos. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias, un placer.